El Señor nos ha mostrado la forma para ser aceptados ante Él El Señor fue en el antiguo pacto, no se trata solo de guardar a la ley Sino de poner la fe en Cristo, justificado es todo el que cree en Él El que cree que Jesucristo es el ungido No hay favorito alguno, es por gracia y fe Y es así, ya que somos pecadores No hay derecho a causar la gloria de Él Es solo porque Dios nos ha amado Nuestra inocencia gratis declaró Jesucristo pagó por nuestras deudas Dios a su Hijo Jesús ofreció Por el pecado fue sacrificado Al creer solo en esto Dios nos perdonó Dios nos ha mostrado su paciencia y su justicia nos da a conocer Él demuestra en todo que es justo Y justo nos hace al tener fe en Él Entonces no podemos jactarnos Pues solo somos salvos por la fe Pues solo somos salvos por la fe Dios es de Dios Dios es de todas las naciones Dios es de todas las naciones Dios es de todo cuanto tiene fe en Él No quiere decir que si tenemos fe Le restamos su valor a la ley Por supuesto esto no va a suceder Reafirmamos nuestra fe al obedecer Por supuesto esto no va a suceder